Buenas noches, antes que nada tengo un mensaje para vos, Luis Ventura, que nos abandonaste Pero tengo algo que comunicarte Ay no, algo malo por tu cara Te está por llegar algo Ya llegó, ya llegó ¿Podemos contarlo o todavía no? Sí, no, yo lo quiero contar porque soy una persona muy agradecida Y le quiero mandar un beso grande a Nazarena Que nos hizo llegar dos cajas de empanadas y canastitas No son solo para vos, aclaremos Yo comí una, Nazarenas Yo no comí ninguna ¿Compartieron? Sí A maquillaje, acá a técnica Ah, bárbaro Tenía miedo que te las barfes todas vos De la zona de Ramos Mejé y Flores Nazarena, un beso grande Gracias, Nazarenas Un beso, de parte de todos nosotros Como siempre Nazarena es nuestra gerenta de canjes De comidas ricas Y morfis sobre todo De comidas ricas en morfis Que es lo que más nos gusta a todos acá en este programa Vino recargado Venturita, no sé esta Uy, Dios mío Recibió un llamado en las últimas horas tremendo Yo también ¿Qué pasó? ¿En serio? Sí, pero no lo puedo contar Ah, qué raro Por ahí mañana Para tu programa No, 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 por ahí mañana Yo lo tengo que decir en familia Así que después ve En esta familia, las invasores No, tiene que ver con un llamado político No voy a decir No me, no me No quiero promocionar a ninguno Este, ya he tenido He pasado por esta situación Cuatro veces Un llamado de presión O para ofrecerte No, ofrecerme, ofrecerme movimientos Ah, bueno Muy bien Quedo más tranquilo entonces Ventura, conducción, vamos Sí ¿De qué irías? ¿Eh? ¿De qué irías? ¿De qué irías? Claro ¿En el lugar? Bueno, me consultaron por varios Por varias áreas Cultural, deportivo y social Ah, para un cargo ejecutivo O podés agarrar una secretaría de deportes No, digo no A ver No nos abandones por la política Me ha pasado Yo voy a nombrar Gente que anteriormente Sí me llamó Y que estuve reunido Por ejemplo Con Sergio Massa Ah, mira Yo estuve en Tigre con él Hablando a partir de una inquietud De gente que estaba en la zona Que respondía a su agrupación En otro momento Estuve con Daniel Scioli Reunido también Me ofrecieron la Defensoría del Pueblo De la Intendencia de Lanús Este Estuve también muy ligado Y muy cercano a Nicolás Russo Entonces todo eso En determinado momento También con gente vinculada a Néstor Grindetti En este caso es un llamado inesperado La verdad Ay no, me dejás recontraintrigada ahora Porque ya pasaste por todo Claro, pero Yo me imagino a quien te llamó Yo también Ay, yo sabés que también Es uno de un peinado raro Ay, raros peinados Pienso lo mismo Uno que estuvo hace muy poquito En tu programa de invitado Avanza Avanza ¿Te llamó Daniela la cantante? No, uno de los seis Grandanés que tiene Sí Esos son de temer Este Pero bueno Yo A ver Ante todo Lo voy a consultar Porque a lo mejor Hay gente que está viendo algo Que yo no veo Pero yo políticamente Soy un tipo incorrecto Definitivamente No, eso lo sabemos No, políticamente Todo Incorrecto Escuchame Luis El otro día lo escuché a mi ley Con Jorge Lanata Y decía que no quería Anunciar las candidaturas Todavía O que nombres tenía Ahí en vista Para distintos cargos Y distintas candidaturas O precandidaturas Porque venían Los de otros bandos Y se lo robaban Y se lo llevaban Manda la plata Bueno, pero ah Fernando Burlando ¿Te acordás que se pensaba Por lo que se creía? Hoy lanzó Como gobernador Sí Como gobernador De la provincia de Buenos Aires Precandidato ¿Y en qué zona trabajaría? ¿Para qué zona? Zona geográfica, digo Y yo Yo soy un tipo Zona sur Me parece, ¿no? De Lanús Para la provincia completa Pero A ver ¿Y en qué momento Sería la pregunta? Porque tenés 25 El mismo momento Que tengo ahora La gente no lo sabe Pero yo hago mucha Ayudo mucho Sí, eso es cierto Gestiono Consigo Logro Y no, no, no No hago la foto Y la subo Todo el tiempo O sea que lo estás pensando No Dijo que lo vamos a consultar Con la familia Lo que me están ofreciendo Es un aparato Me están ofreciendo Una estructura Yo no la necesito Porque yo me agarro Me agarro la motito Me agarro el autito Y voy a los lugares ¿Qué hace falta acá? Pelota Bueno Pero se acercó el político ¿Te lo ofreció? ¿Se quiere meter fada? No, cómo no Si viene por parte De Javier Milei Porque vos estabas poniendo Por ahí el camino Por ahí Javier Milei Necesita una estructura Dentro de la provincia De Buenos Aires Para candidatos a intendentes ¿Irías como intendente De Lanús? Eh Ventura Ventura Usted es un muchacho grande Pudo haber dicho que no Sin embargo Dejó abierta la posibilidad Porque vuelvo Insisto Insisto Porque muchas veces Uno no ve cosas Que ven los demás Entonces Lo hablo con La gente Pensante de mi familia En el sentido Bueno muchachos Tengo esto ¿Qué hacemos? Y Ventura intendente Te dice Ventura intendente Es la frase El eslogan Que se impone en Lanús Además vos sos muy querido Luis Por eso también Ventura 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 ¿Dejarías el periodismo Ventura? No Otro Bueno El periodismo Y el fútbol ¿Perdón? El fútbol dejado El periodismo no lo de No sé si va a poder hacer todo No sé si va a poder hacer todo Siendo intendente Martín Fierro de Miami Claro Martín Fierro de Miami De Ángel El primero Te cuento El primero de abril Hacemos Martín Fierro Martín Fierro Digital en Neuquén Y después hacer la política que quiera Luis Me encanta Primero de abril Digital en Neuquén Martín Fierro A todo trapo Un fiestón ¿Pero el digital no fue en el verano? ¿Quién conduce? No, el nativo Ahora vamos por las redes sociales Influencer ¿Qué es el ejército de la AMA? Arroba el ejército de la AMA Arroba el ejército de la AMA Arroba el ejército de la AMA Arroba a todos nosotros Arroba a todos nosotros Arrobanos Viajen ¿No quieren viajar? Pagá los pasajes Claro Y ahí empezamos con los reclamos De la AMA Mirá que te los consigo ¿Cuánto hemos nominado? Vos dame los pasajes Y yo voy Y te conduzco El Martín Fierro digital Con Nazarena Vélez Que tiene ganas de viajar a Neuquén ¿Pero sabés cuál es el problema? Ángel El mismo que Wanda Yo tiro las ideas Después se las choré a Telepece Y se las iba para Te hago el de Neuquén Pero te hago el de Miami también No me dejes afuera Yo puedo ir a hacer alguno también Hacemos con Belén el de Neuquén Ay, me encantaría Que nunca trabajamos juntos todavía Ay, ángel Y bueno Por ahí tengo un tiempito ahora Hablá con Nazarena Para que encargue las empanadas Y las llevamos de acá A Nazarena le encargamos Todo el catering Tiene que conseguir Para el Martín Fierro Te lo consiguen dos minutos Y bueno Y administrador y contadora de caja La llevamos a Yanina Obvio Sí, ¿sabés cómo hace guita? No se escapan 10 sentados Tendría que ser de Aptra, Yanina Para crear más discordia en Aptra De la que está Sería todo contento Imagínate Entra Yanina Aptra Se muere ¿Qué quilombo sería eso? ¿No la convocás, Luis? ¿Me tendrías que convocar? Claro ¿Puede entrar con los padrinos? No, yo no Ella tiene que ir Y pedir un formulario Llenado No, formulario mañana Te lo lleno en vivo Ah, encima te tengo que traer En formulario Mañana, mañana Y después voto Tenemos dos socios y amigos de Aptra Para que te presentes Sí, tenemos ¿Cómo no? Damián Rojo Damián Rojo Ambrosino Y Ambrosino Polino no Polino Tebocho Aúfal Tebocho Sí, Ambrosino me pone Y Damián Rojo Lo llamamos ahora Después tenés otros Que no te quieren mucho Pero bueno Todos los otros Me la chupan todos ¡Ay! ¡Fina! 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 Por eso Soledad Kino Nos dice grasa en la cara No se puede con esta gente ¡Ay, más fina que Soledad Kino! ¡Por favor! Ayer no estabas Luis y me pusieron La Soledad Kino acá Cara a cara Fue un momento muy terrible Igual nadie le preguntó nada Soledad de lo de grasas No le preguntaron nada Ayer en el pase Te temí ayer por Andrea Campbell Sí, yo también temí por mí Te quiero decir Sí, te vi Andreguita Le tiraste la pregunta De Tinelli Te odio Quise ir por ese lado Pero bueno Lo vio al instante No supieron aprovechar La oportunidad Se la dejé a todas serviditas Estuvo re lindo el programa Lo vi después ¿En serio? Sí, me encantó ¿Pero cómo vamos a bardear A una mujer y a una mujer? Claro, no quedaba Estaban todos como ataditos Pero... No, estuvo re lindo Estuvo re lindo Bueno, chicos Me encanta que siempre me dicen En el pase vamos a hablar De tal y tal cosa Y nunca hablamos Nunca hablamos Me dijeron Hoy vamos a hablar de Susana Y no sé qué de Uruguay No, pero para Te quiero hacer una pregunta Ángel ¿Nunca te tentaron a vos En política? No, la verdad que no No me interesa En cualquier momento ¿Y si te llegan a llamar? No, no, ni lo A mí sí ¿A vos, Yanny? Sí, a vos te llamaron ¿El carnicero cómo se llama? Sí, Samir No, Samir ¿En serio te llamó? Samir Te pido por favor Decía si tenés mojado Y vacío todo el aire El rey de la carne La llamó a Samir Es genial Pero... No, pero no Te veo de... ¿A dónde? Con Esmeralda Mitre No, no No, no No hay nada más lejos De mi pensamiento Esmeralda Mitre 30 segundos Sí Uy, favor Igual Ja, ja, ja Jijiji En el Paz Y mucha risa Pero nos vamos Con un Ventura Que hoy recibió el llamado Para ser candidato Intendente de Lanús No lo vamos a perder Y pasa así No lo vamos a perder Como si nada Los candidatos de Lanús Son muy buenos Los que hay Está bien Y vos estás ahí En cuanto a la copa A mí me encanta Es divertido Como nos divertimos Acá en los Paz Después en el programa Daniel Ambrosino Me escribe Obvio que entras a Pradán y te a Paz Bueno, ya tenemos Un padrino Para mañana Conseguimos el segundo Nancy Duré También dijo Que se ofrece Como madrina ¿Está Nancy acá? Hola Nancy, querida Te invitamos Janina Me encanta Ya está listo Pero no llega la ficha Yo también me imagino Me encanta verte acá Nancy ¿Vos sabés lo que va a ser Janina entrando? Pero me muero También está pidiendo pista Gabriela Martínez Es la hija de Hugo Martínez Guerrero Martínez Lo bueno que llega a conciliar Se consiga lo suyo Nosotros vamos con la avenida Yo ya tengo a Nancy Ambrosino Ahí está Se la arreglen Y ahora, pará Ventura Icarra ¿Cómo ves? Vos le traes el formulario Y ella la llena No, tiene que ir a Aptra Se llena No, tenés que ir a Aptra Bueno, pero Se llena Tiene que ir a disposición De Aulo Porque es un lío Se tiene que ir a disposición De la votación Se tiene que ir a 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 la votación Con el padrinazgo tuyo Y de Ambrosino Vos tenés que firmar el formulario ¿Ustedes firman? ¿Vos firmás? No, se vota Ah, tienen que votar Los miembros de Aptra ¿Qué es esto? La directiva La directiva La directiva ¿Qué es lo que va a ver? 800, Martín Fierro No me dieron ninguno A ver si gano uno Aventura Perdón Siguen con el jajaja Jijiji Uy, otra vez Uy, perdón Yo quiero hacer una pregunta En presidente De Aptra Dale una canacita de cebolla Que se ahogue No Yo Perdón Perdón Quiero hacer una pregunta A la futura miembro De Aptra Si entra Yanina ¿Se va Polino? Uy ¿Por qué se va a ir Polino? ¿Por qué se va a ir Polino? Vengate No, bueno Yo creo que voy a echar ahí Polino es un socio distinguido No Entre las misiones Que tengo este año A ver De los que menos Una de las misiones Que tengo para este año Es reconciliar a Marcelo Polino Con Yanina Latorre Julián Weich Y después No, Julián Weich Se está burlando de Bruce Willis Horrible Horrible Ay, no sabía Eso no lo vi Lo vi en las redes Es poderoso Mirá Unicef Nos vamos con Ventura Intendente Yanina y Polino Y también quiero reconciliar este año A Yanina ¿Con quién? Y Anita Rosenfeld No, eso ni en serio Eso también Me caso con Polino Lo vamos a lograr No me gustan los mentirosos Me caso con Polino Yo me propongo Esta noche voy a cenar Lo de Polino Y no aguanto los gatos Te amigaste con Rial Caradura Amigaste con los otros No me amigué con Rial Estaba interesada Te dije una nota Ya está Perdón Lo escuché bien Lo escuché bien No, 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 no La sacó por la radio Totalmente Le chupó un poco las medias Y ya se amigaron Deja de meterte en lo que no Bueno, invasores Lo dejamos en paz Porque si no empiezan a pilar Que estamos sentidos Faba Te lleva el formulario Para Porque está obsesionada Si, trae el formulario Y las interno a la Obvio Ah, lo único que importa Que sea Cadete Y Yarina La Torre Ahora también ¿Qué quilombo es esto? Chicos, vámonos Bueno, me retiro No quiero meterme En las peleas de ustedes Peleense solos, chicos Disfruten las empanadas Nos reencontramos mañana Como todas las noches Gracias, Angelito Mañana te cuento La historia de Gerardo Romano